Los chapulineros de Oaxaca llevaron a cabo la mañana de este miércoles su entrenamiento previo al importante duelo que sostendrán este sábado 7 de octubre en punto de las 16 horas contra el equipo Kundá BFC de Río Grande, Oaxaca, en el estadio independiente MRCI, ubicado en San Jerónimo, Tlacochahuaya. Este partido de la jornada 8 puede considerarse de los más atractivos, ya que ambos equipos encabezan la tabla general de la Liga del Balompié Mexicano. Situándose los chapulineros con 21 puntos en el primer lugar y Kundá BFC en el segundo sitio con 18 unidades, teniendo una deuda pendiente ya que los chapus derrotaron al equipo de Río Grande en su propia casa, siendo este el único partido que han perdido. Bien, bien, la verdad que el equipo se siente bien, se ve bien dentro de la cancha, hemos tenido ahí, gracias a Dios, una buena racha en lo que va del torneo y bueno, pretendemos seguir de la misma manera. Este es uno de los equipos a lo mejor con más gente de experiencia, gente que ya muchos conocemos y que también nos conocen, entonces no dudo que va a ser un buen partido y claro que va a ser un rival complicado. Bueno, el equipo está tranquilo, creo que se ha realizado una buena semana, ahorita hicimos un poquito de interés cuadras y creo que el equipo está muy bien, nos estamos preparando, sabemos que va a ser un partido muy complicado, muy cerrado y bueno, esperemos nos llevemos el resultado el día sábado. Sí, es un equipo muy complicado, tiene buenos jugadores que ya conocen la liga, entonces va a estar muy atractivo y invitamos a toda la gente para que nos sigan el día sábado. Un aspecto importante es que este partido será con causa, ya que el Club Chapulineros está invitando a toda la afición oaxaqueña a donar un kilo de alimento para perritos o material de limpieza como detergente, cloro, aromatizante, etc., con la finalidad de ayudar al refugio Patitas Felices, ubicado en Santa María Zompa, y quienes tienen bajo su cuidado a 204 lomitos que han sido recogidos de la calle, por lo cual hicieron un llamado a toda la afición para que asistan a este gran partido de fútbol y sean parte de esta obra de solidaridad en beneficio del refugio Patitas Felices, quienes también llevarán varios lomitos para quienes gusten adoptar a alguno de ellos. Sí, sí, claro que sí, ojalá puedan venir a apoyarnos, como saben es un partido ahí con causa, estamos apoyando a una asociación que se dedica a ayudar a perritos de la calle, entonces ojalá puedan venir a apoyarnos, que puedan traer sus croquetas para apoyar a la señora de la fundación que realmente lo necesita y que fomentemos también el cuidado animal, no maltratemos a los animales, ojalá puedan acompañarnos, sumarse para que venga mucha gente a disfrutar de este bonito espectáculo y al mismo tiempo apoyar al tema de la fundación. Así es, invitamos a toda la gente que nos apoyen a traer un kilo de alimento para los perritos, ya sea de limpieza o alimento para ayudar a los 204 perritos que tienen en el albergue. Sí, claro, bueno, invitar a toda la afición chapulinera, a toda la gente de Oaxaca para que nos venga a apoyar el próximo sábado 7 de octubre, tenemos un partido contra el equipo Kundavi, un buen rival y los invitamos también, será un partido con causa. Con información de Luis Rojano e imágenes de César García, MBM Digital.